Postal navideña. Yo pongo pegamento en el CD. Yo pego el CD en el papel. Yo limpio el CD. Yo pego un gomet en el centro. Yo pego un lazo. Yo pongo más gomet en el CD. Yo he hecho una bola con un CD. Yo dibujo un árbol de Navidad con rotuladores. Yo pego el árbol de Navidad delante. Y la postal de Navidad está terminada. Agur. 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 Gracias.